Muchas organizaciones que ya, pues afortunadamente, a diferencia de antes de hace unos 20, 30 años, ya tienen sistemas de mejora, tienen sistemas obviamente de calidad, de gestión de calidad, medio ambiente, entre otros normativos, pero también es interesante que les esté interesante activar un sistema interno, que es el de mejora continua. Y se dan cuenta que alrededor de todo esto, pues hay organizaciones que tienen diferentes modelos, que tienen diferentes técnicas, que tienen diferentes formas de introducir o de coordinar o de hacer. Y entonces entras en una preocupación de decir, oye, pues yo, ¿qué puedo hacer para mejorar mi sistema de mejora? Entonces, un primer punto es que no existen soluciones mágicas. Es decir, no hay una sola herramienta, un solo modelo que sea el que puede ayudarte en todo. De hecho, es un error, por ejemplo, pensar que solamente con uno de los modelos vas a poder construir, ejecutar y tener sanos iniciativas de mejora continua. Es decir, puede ser Lean o puede ser Six Sigma o puede ser lo que tú quieras. Puede ser TPM o puede ser un enfoque financiero. De todas maneras, todas y todos los modelos, pues deben de irse aplicando en función de las necesidades de cada organización. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los roles de los diferentes actores o niveles de la organización? Es decir, ¿cómo contribuyen todos? Porque hay organizaciones donde se cree que la mejora continua es de un área o que la mejora continua solo hace, son los proyectos que hace un área, la de excelencia operacional o la de mejora continua. Entonces, ¿quiénes participan dentro de este sistema o cultura de mejora? Sea por proyectos o sea por cultura de mejora. ¿Cuál es el rol del corporativo, no? ¿Cuál es el rol del equipo directivo? ¿Cuál es el rol del equipo gerencial? Digo, los que no tengan corporativo no se preocupen, pero sí hay muchos que tienen ese tipo de interacción. O sea, tú eres el director general, pero arriba de ti tienes que reportarle a un regional y luego el del regional tiene que reportarle a un corporativo. ¿Ok? Ahí hay que fortalecer las interacciones. Y de hecho, tenemos un webinar donde hablamos de la importancia de medir y de cohesionar los equipos directivos para la toma de decisiones, sobre todo ahorita, en estas épocas difíciles, donde tenemos que ser muy ágiles, muy rápidos. En ese sentido, entonces, ustedes empiezan a darse cuenta que cuál es el rol de compras. Si queremos ver la cadena de suministro, ya no nada más es el rol de los de mejora continua. ¿Cuál es el rol de las interacciones de compras? Y por supuesto, ¿cuál es el rol de las interacciones de los de ventas? Entonces, yo sí pregunto, ¿cuál es el rol de todos ellos? ¿Cuánto tiempo le dedican? ¿Cómo participan? O solo es un concurso y se aparece en el día del concurso para escuchar las presentaciones. O todo el año están promoviendo los equipos, están alimentándolos, entre otros. Muy bien. Esto lo que hace es que, pues, hay que entender que hay diferentes roles dentro de la organización. Tenemos un webinar donde en particular hablamos de Gemba, de Gemba Walk, y lo criticamos, el Gemba Walk. Pero lo que es un hecho es que muchas empresas creen que el Gemba es nomás de abajo, que no hay Gemba arriba. Pero tanto los directivos ejecutivos como los gerentes, mandos medios, también tienen sus propios Gembas. La cosa es que la diferencia es cuánto tiempo le dedican, ¿verdad? A temas de transformación, a temas de cambio y a temas de estabilidad. Entonces, evidentemente, entre más abajo estás en una organización, pues, tu tiempo se te va, esta línea horizontal, tu tiempo se va más en cuestiones de estabilidad, a veces en cuestiones de cambio, de innovación, si quieren llamarle. Pero si estás más arriba, pues, tu tiempo se debería de ir más en proyectos transformacionales, proyectos enfocados, proyectos normativos, temas del entorno, la competencia, nuevos productos y demás, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero entender un poquito cómo están estos retos que tienen a los tres niveles. Esto lo que hace, y esta es una lámina que también hemos utilizado en otros webinars, los invito a que vean otros webinars nuestros donde hablamos precisamente, ¿no? De, 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 del método de chale ganas, que de hecho es este, ¿no? En una empresa ordinaria, pues, la verdad es que los de arriba planean, hacen, pero ven a la mejora continua como que nada más les toca a los de abajo. Entonces, pues, los de abajo hacen equipitos o hacen algunos proyectos, se capacitan, los mandos medios los mandan a un diplomado, hacen algún tipo de ejercicio. Pero aquí arriba, los proyectos transformacionales, no, no entran dentro de la contabilidad de la mejora. Normalmente aquí arriba lo que tienen es una oficina de proyectos, un PMO, que es la que lleva todos los proyectos estratégicos de la organización. Pero no hay un lenguaje común entre todos. Entonces, como que pareciera que es un mundo diferente y abajo te sientes como que, pues, te toca. Hay muchas organizaciones en donde cada vez que hay un problema, no falta el que dice, ese es un proyecto para mejora continua. No, si todos podemos hacer mejoras, no nada más los de mejora continua. Entonces, en este sentido, pues, mucha gente sí está haciendo mejoras, pero como no se documentan, nadie sabe. Y es muy fácil de verlo. Preguntarle a la gente, hacer una visita a la empresa y decir, ¿tú qué mejoras has hecho? Y se van a empezar a dar cuenta que sí, la gente todos los días resuelve problemas, pero no los documenta. Entonces, necesitamos esquemas un poquito diferentes. Repito, estas láminas, muchas las hemos visto en otros webinars, pero es importante entender que tenemos que tener muy claros los roles. Ahí los ven ustedes, un ejemplo. Los diferentes roles que tiene cada uno de los diferentes niveles o GEMBAs de la organización. No me digan que en las organizaciones no hay todavía directores o ejecutivos que hacen sus GEMBAs, pero lo único que sale del GEMBA es puras tareas para los de abajo. La verdad es que el GEMBA walk o el ir al lugar de los hechos, lo que busca es que aunque vaya un alto ejecutivo a ser un GEMBA, él tiene que generar proyectos de su nivel que ayuden a la operación. Entonces, él tiene que estar generando sus bolitas, en este caso las D o las E. No solamente son proyectos estratégicos, son proyectos que le van a ayudar a las deficiencias sistémicas que tienen en su área de trabajo. Pero muchísimas organizaciones nada más hacen visitas como día de campo, donde los de arriba van a ver cómo está la mejora. Y lo único que hacen es decir, te falta esto, te falta lo otro, pues si no es auditoria de calidad, es una visita de campo para que tú como jefecito te des cuenta de qué procesos a tu nivel o qué proyectos a tu nivel deberías estar creando para facilitar la fluidez del piso, de los procesos del día a día. Y muchos no entienden eso del GEMBA walk, por eso es que lo hemos criticado. Entonces, es importante entender que este tipo de liderazgo corporativo es el que permite que haya una cultura de mejora. Pero no necesariamente cuando solamente haces proyectos, desarrollas este tipo de habilidades como las que estamos enseñando ahorita. Entonces, sí es importante entender qué tipo de cultura tienes y si solo estás enfocado a proyectos, las bolitas D y las bolitas C, normalmente son puros proyectos transformacionales de IT, de LRP, automatizaciones, nuevos procesos mecatronizados y demás, o de software. Pero no tienen el lenguaje de la mejora continua porque se considera que la mejora continua es nada más para la tropa, eso está mal. También debe haber aquí proyectos de mejora que desde el nivel directivo y gerencial ayudan a los procesos del día a día a ser más fluidos, más ágiles, más inteligentes y sobre todo que desarrollan a la gente. Por eso tenemos que entender que hay diferentes gembas y cada quien tiene que dar la mejora en su propio gemba. Esto es, esto yo sé que suena muy obvio pues, pero son cosas que uno necesita saber, uno necesita preguntar para poder hacer una buena intervención en una organización. Y si ustedes ya están en su organización, háganse estas preguntas, porque se van a empezar a dar cuenta de muchas mejoras que tienen que hacer en su sistema de mejora. No es nada más fortalecer un modelo o un método, TPM, TQM, Lean, Six Sigma, Excelencia Operacional. Tienen que entender dónde están esas mejoras sistémicas de su organización. ¡Gracias!